Hola, soy Juan Carlos Bodoque, periodista estrella de 31 Minutos, y los quiero invitar al segundo festival de aves migratorias de Chiloé, que se realizará en el Humedal de Quilo, en la comuna de Ancud, los días 24 y 25 de noviembre. En el festival se da la bienvenida a las miles de aves migratorias que visitan Chiloé cada año. Más de una docena de especies viajan alrededor de 15.000 kilómetros para llegar a esta maravillosa isla a alimentarse y descansar. No conociendo ellas otros hábitats para su sobrevivencia, es imperioso cuidar el borde costero chilote para darles tranquilidad y seguridad durante la recarga de energía en espera del retorno al hemisferio norte. Durante el festival disfrutaremos la diversidad cultural y natural de la isla, nos embucharemos comidas típicas, conoceremos más de su artesanía, habrá exposiciones, talleres y charlas, entre un millón de cosas más. Para poder asegurar la conservación de nuestra naturaleza, es necesario comenzar por reconocer y valorar su existencia. De ahí la importancia de realizar este festival y de ser acompañados por ustedes amigos. Nos vemos. ¡Chao!